... Mi nombre es José Ángel Moreno y soy socio y miembro de Economistas sin Fronteras desde hace ya bastantes años. Hoy hemos venido aquí a ECO a hacer un coloquio sobre algunos de los temas sobre los que trata un libro que he publicado hace poquito tiempo, editado por Economistas sin Fronteras. Habla de mi preocupación por el poder enorme de las muy grandes empresas transnacionales, que se está convirtiendo en una fuente de problemas de todo tipo para la humanidad y en uno de los mayores obstáculos para que la humanidad progrese adecuadamente, y como una de las ideas que se ha barajado desde hace mucho tiempo para mitigar ese poder y controlarlo, que es la filosofía de la responsabilidad social corporativa, pues es una filosofía que a mí me parece, que me viene pareciendo cada vez más insuficiente. En ese sentido, el libro es una especie de decepción creciente sobre esa idea proponiendo, en cambio, otras alternativas y muy especialmente la necesidad de reformar, de reformas, de un control público, de una regulación pública mucho más exigente a todos los niveles, también a nivel internacional, desde luego, pero además también avanzar con reformas profundas en la organización interna de las grandes empresas para conseguir sistemas de gobierno, consejos de administración más plurales o más democráticos, en los que participen significativamente todos los partícipes que son esenciales en la actividad de la empresa. Yo creo que eso conduciría a resultados mejores que esta filosofía voluntaria de la RSC. Os doy la bienvenida en nombre de Economistas, muchísimas gracias por haber asistido esta tarde a este momento de diálogo, de encuentro, es un espacio familiar, así que queremos que realmente sea un diálogo, que no sea algo unidireccional, solamente de acá hacia allá, sino que luego podamos también interactuar. Agradecer también a nuestros ponentes su tiempo y su saber, que ahora pondremos en común. Y bueno, pues deciros que es un día muy especial para Economistas, porque primero llevábamos algunos dos años sin vernos, así que ya hemos superado la barrera de la pantalla, ya estamos en la tridimensionalidad y esto de poderse tocar, pues se agradece. Por otro lado, porque también es un día especial en cuanto a que presentamos el primer libro de lo que esperamos sea una serie de libros editados por Economistas Sin Fronteras, en este caso el poder corporativo y responsabilidad empresarial y democracia económica, variaciones sobre un mismo tema de José Ángel Moreno y bueno, ya el título es muy sugerente, hablaremos a lo largo de la tarde de ello. Nos hacía ilusión poderlo presentar aquí. Y luego ilusión también porque es nuestro 25 cumpleaños, Economistas cumple 25 años y bueno, pues eso de volver a la juventud nos gusta también en las organizaciones. Poder recordar, Marta que fue socia fundadora, pues esa ilusión con la que se empezó en el origen y que 25 años después se siga manteniendo vivo ese motor, pues también es día para celebrarlo. Y en estos 25 años han aparecido muchas personas, se han cruzado muchos caminos, recordamos también a todas esas personas que no están hoy aquí, pero que nos han acompañado y en especial queríamos hacer una mención a Alejandro Represa, que fue presidente de Economistas allá por el 2010, miembro también del Patronato y esta semana hemos sabido de su fallecimiento. Así que bueno, pues todo nuestro cariño a la familia y recordarle aquí con todo el cariño que le tenemos. Y desde ese sentimiento vamos a empezar en nuestra mesa. Partiendo del libro, que no es, vamos a hablar del libro, pero sí va a ser el motor y vamos a navegar por sus páginas, que a mí al menos me ha ayudado a entender cómo José Ángel ha vivido en estos últimos 10 años esa trayectoria por la responsabilidad social corporativa. Es un compendio de más de 20 artículos publicados en distintos medios y vamos a ir viendo cómo él, bueno, parte de una idea de responsabilidad social corporativa hasta llegar a otra idea más de empresa democrática con otros valores, que luego nos contará. Para mí se estructuraría como en tres pilares fundamentales. El primero es que nos muestra los problemas que plantea a la sociedad actual el poder de las multinacionales. El segundo pilar sería la toma de conciencia de la insuficiencia que plantea la responsabilidad social unido a la falta de una verdadera voluntad para implementarla. Y el tercer eje, que yo creo que yo al menos lo vivo como una ventana por donde entra aire fresco ante esta crítica que es la realidad, ¿no? Es decir que hay otro modelo posible, que hay otras empresas posibles y que para eso hay que hacer cambios y son modelos de empresas más horizontales, participativos y democráticos. Bueno, pues de todo ello hablaremos en la mesa de hoy, integrada por Marta de la Cuesta, Ramón Jauregui y José Ángel Moreno. Los voy a presentar en orden de intervención. Marta es catedrática de universidad en el ámbito de la economía aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Ella se define como una economista inconformista que intenta descubrir a través de la investigación y las buenas prácticas nuevas formas de hacer economía y negocios más cercanos a los intereses de la sociedad y al medioambiente. Trata de inculcar a sus estudiantes de grado, máster y doctorado estas inquietudes y de divulgar lo que aprende tanto en artículos académicos como en otros menos científicos gracias a su colaboración con diferentes organizaciones de la sociedad civil y foros en los que participa. Ha dirigido más de una decena de tesis doctorales, dirigió la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sociedad y ha sido vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de la UNED. Es socia fundadora de Economistas y fue promotora del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, así como consejera experta del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y consejera independiente de Banca Cívica, presidiendo su Comisión de Responsabilidad Social. Bienvenida, Marta. Gracias, Luis. Ramón Jauregui, presidente de la Fundación Euroamérica en la actualidad y alejado de la política activa en su larga trayectoria pública, ha desempeñado responsabilidades de la máxima relevancia en la UGT y en el PSOE, en la política municipal en el Ayuntamiento de San Sebastián, en la política autonómica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la política estatal como diputado en el Congreso y ministro de la Presidencia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en la política europea como diputado en el Parlamento Europeo. Ha desplegado también una intensa actividad intelectual, con varios libros e infinidad de artículos, dedicados sobre todo al mundo de la política y de la economía y con una especial preocupación por la problemática de la responsabilidad social empresarial, cuestión a la que ha sido probablemente el político español que mayor atención y reflexiones ha dedicado. Gracias, Ramón. Y, en último lugar, intervendrá José Ángel. Él ha desarrollado su actividad profesional en el sector financiero, donde, entre otras funciones directivas, fue director de responsabilidad social corporativa de uno de los mayores bancos de este país. Prejubilado por solicitud propia, fue durante unos años profesor de responsabilidad social en la Universidad de Navarra y en la UNED, y ha venido colaborando activamente con varias organizaciones de la sociedad civil, muy especialmente con Economistas sin Fronteras, en la que es miembro del Patronato, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, donde fue miembro del Consejo Asesor, y la Plataforma por la Democracia Económica, en cuya creación participó y en la que es miembro de la Junta Directiva. Pues ya me silencio yo y les cedo la palabra. Empezará Marta, que nos hablará de la evolución y la situación actual de la RSC, cómo ha vivido también esa trayectoria con José Ángel, y concretará un poquito más en las inversiones sostenibles. Pues muchas gracias, Gloria. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo gracias, José Ángel, por convocarnos. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo, con Ramón, con Gloria, con todos vosotros, este libro y la experiencia y el conocimiento que a lo largo de estos no sé cuántos años que nos conocemos, José Ángel ya hemos compartido desde el 2003, pues casi 20 años. Entonces quería un poco hacer la charla lo más dinámica posible, intentando hacer ese paralelismo de vidas que hemos tenido y que nos hemos ido encontrando muchas veces en un tema que nos ha ocupado y preocupado y por el que hemos luchado, que es el tema de la responsabilidad social de las empresas y cómo hacer negocios de una forma diferente. Y yo conocí a José Ángel, pues eso, en el 2003, cuando le tocó ser el primer director de responsabilidad social corporativa en un gran banco, que no sé si se puede decir, yo creo que sí, BBVA, y donde nos sorprendió ver una persona como él a cargo de una responsabilidad que entonces no existía, no había nada de eso en las empresas en esa época, algunas ONGs universitarios y algún que otro político que no miro para allá estaba también preocupado por estos temas y entonces se identificaba mucho la responsabilidad de la empresa o responsabilidad social con la filoentropía, la palabra social parece que se identifica siempre con lo solidario, el buenismo, el bueno, ibas a hablar con las cajas y te decían, nosotros somos responsables porque tenemos una obra social, ibas con las empresas lo mismo, las fundaciones, y había ese debate que afortunadamente se ha superado, pero que hizo falta tiempo para romper ese binomio de filantropía-responsabilidad social. Estamos hablando del 2003, pero afortunadamente había gente en las empresas y en el caso de José Ángel era así, que sabía lo que era la responsabilidad social, sabía que tenía que ver con el negocio, con el negocio de la empresa, lo que hacía y cómo lo hacía, y qué impacto tenían las decisiones del consejo y de los altos directivos, y él como responsable de un área, en las personas, en los países donde operaban, a través del negocio que tenían, en el caso de un banco es evidente la capacidad transformadora que puede tener, y ahí cerraré luego el círculo al final de la charla, y lo que yo destacaría de aquella época es que mientras muchos no oían, no escuchaban, porque identificaban filantropía con RSC, José Ángel siempre escuchaba, siempre invitaba a gente a venir, a economistas, a gente de la universidad, o sea, eso que es consustancial a la RSC, que es ese diálogo, ese engagement, esa relación con los grupos de interés, él lo ejercitó ya en el 2003. Entonces, es algo que entra, está en el núcleo duro de la RSC, pero difícilmente vas a responder a la sociedad, a sus demandas, a sus necesidades, si no escuchas. Y yo quería poner primero en valor esa cualidad que él tiene, y que además, con esa humildad que siempre le caracteriza, pues pone en valor lo que otros le han dicho, pero que realmente él conoce, sabe y domina mejor que otros. En el mismo libro nos menciona a varios, pero vamos, él sabe mucho más que muchos de los que estamos mencionados ahí. También entonces empezaba a haber una presión pequeñita del mundo financiero sobre los inversores, que empezaban a preguntar a las empresas sobre estos temas, cómo gestionaban los riesgos ambientales, qué tipo de políticas tenían, cómo controlaban, cómo lo medían, qué impacto tenían sus actuaciones en temas de biodiversidad, o en temas de emisiones, también aspectos vinculados a sus operaciones en países terceros, donde los estándares laborales eran más bajos, había más riesgo de incumplimiento de la normativa internacional, y esos temas a él le preocupaban, le preocupaban porque, igual que nos pasaba a otros que hemos compartido mucho con él, nos preguntábamos hasta dónde llegaba la responsabilidad de la empresa y dónde estaba la responsabilidad de los estados, en un momento globalizado, donde el poder de los gobiernos nacionales estaba muy limitado, más si dependías de la Unión Europea, donde te venía todo marcado, donde además tenías que operar a nivel internacional, y había ese debate, hasta dónde llega el... y sigue estando en la parte teórica, cuando analizas lo que es una empresa, hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y de sus accionistas, sus propietarios, y dónde comienza la responsabilidad de los estados. También se hablaba del tema de las externalidades, en definitiva, el impacto que puede tener determinadas actuaciones de la empresa sobre terceros, eso que hoy se llama la materialidad social, no solo financiera, estos términos que ahora se utilizan mucho, pero que en definitiva es esto de las externalidades negativas que los economistas siempre hemos trabajado. Y luego estaba el problema de cómo gestionar, cuando hay tantas demandas que pueden confluir y que puede haber diferencias entre unas y otras, de estos grupos de interés, trabajadores, proveedores, los que están aquí, los que están produciendo en los países donde nos suministramos las futuras generaciones, con los que dirigían estos departamentos, teníais que lidiar, hacer ese diálogo activo, está muy bien, pero luego tenías que confluir y decir, bueno, qué es lo importante, lo relevante, lo material para ellos, la sociedad, pero también para la empresa. Y esa parte es la complicada de gestionar, cómo priorizar, bueno, a veces hay, por el interés de la empresa, a lo mejor tienes que externalizar a través de una cadena de suministro más barata, porque además, si no, no eres competitiva y te comen el mercado, pero a la vez estás dejando de producir en un país donde hay problemas de desempleo, donde es de despoblación, de desabastecimiento, como estamos viendo ahora, entonces, cómo lidiar con esos problemas, y como toda gestión, pues siempre tiene que haber información, tiene que haber mecanismos de medición, de control, de seguimiento y esos famosos indicadores que siempre están ahí sobre la responsabilidad de la empresa, en ámbitos de buen gobierno, medioambientales, sociales, derechos humanos, ASG, Ambiental, Social, Gobierno Corporativo, como queramos denominarlo, ahora ODS, es decir, siempre está, el problema de la medición y los indicadores, ¿no? Ya entonces, algunos de estos artículos que tú decías que académicamente no me cuentan en mi currículum desde el punto de vista universitario, porque no están publicados en las revistas top, pero sí han tenido, quizás, los que más impacto, entonces, que son los que lee la gente de a pie, pues en la revista, en el boletín de información comercial del Ministerio de Economía, en el Ministerio de Economía, hablaba, yo también, compartíamos estas cosas sobre el concepto y la medición de la RSC y su desarrollo en España, o el porqué de la RSC, ¿no? Cuáles son las diferentes miradas, ¿no? Desde qué aproximaciones tanto económicas, financieras, políticas, sociales, se puede dar a esto que entonces llamamos responsabilidad social corporativa. Aquí se habla del poder corporativo, la primera de las dos palabras que aparecen en el título, ¿no? Entonces, se ponía de manifiesto a finales de los 90, cuando nos creamos, en el 97 Economistas sin Fronteras, pues ese gran poder de las corporaciones que era superior al de los gobiernos y que hacía, bueno, inviable cualquier política pública si no se tenía en cuenta ese poder económico de estas grandes transnacionales, el impacto que podrían tener esas decisiones políticas era menor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa transición a una economía globalizada con todo lo que supone, no? Decía que José Ángel escuchaba y también innovaba. Él, dentro de aquellos tiempos en los que todavía la RSC ya pasaba a dejar de ser filantropía, pero bueno, empezaba a tener otros ingredientes, tuvimos alguna que otra iniciativa con economistas también sobre fondos para microfinanzas, ¿no? Y para emprendimiento apoyadas por, gracias a su departamento, estoy intentando vincular cosas que la memoria a veces falla y también veía fundamental que los empleados fueran conscientes de esto y fomentaba y fomentaba la formación, la formación a sus empleados en estos temas que entonces apenas existían. Yo en la universidad he sido testigo de ello, cuando nosotros empezábamos con esto no había formación, habrá bastante más y además te veían como un bicho raro, Marta se dedica a esas cosas que a ella le gustan, le interesan, no tiene mucho que ver con la economía aplicada, bueno, afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, pero entonces parecía yo un bicho raro y hacíamos cursos de formación para los empleados de BV entonces sobre temas que en 2004-2005 estamos hablando de esa época como los derechos humanos y la empresa o la ética y la empresa trayendo a gente potente de la cortina, recuerdo también cursos que trajimos al Cooperative Bank que era un poco el referente en banca responsable a nivel europeo, o sea que él además los empleados no dedicaban sus vacaciones a formarse, estaba dentro de su horario laboral intentábamos conjugarlo para que por las tardes y en horario de verano pudieran asistir a la formación estoy intentando trasladar la coherencia de una buena gestión también desde la empresa como la de José Ángel y en esa época compartíamos esa visión de RSC que luego pues como digo el tiempo nos ha dado la razón una RSC que tiene que ver con la buena gobernanza con la buena gestión una gestión responsable de los administradores desde el más alto nivel y que bueno la lectura del libro de nuestro amigo Chemi nos ayudó también a ver esa visión de la empresa pluralista que él dice y esa visión avanzada de la RSC donde no es no es un objetivo en sí mismo o no es perdón no es un instrumento el ser bueno para ganar más sino que es un objetivo en sí mismo el tratar de generar las máximas el mayor impacto que ahora sea el impacto positivo y pues que sea el menor impacto negativo las externalidades negativas sean menores y también éramos conscientes de que los mercados financieros no ayudaban no ayudaban y que los accionistas responsables estos de la ISR eran minoritarios al final eran voces que bueno surgían a través de unos fondos unos instrumentos de inversión colectiva fondos de pensiones fondos de inversión fondos soberanos que bueno tenían esa visión largo plazista sobre todo fondos de pensiones fondos soberanos que se preocupaban por algo más allá de la rentabilidad pura y dura de la acción el dividendo se preocupaban por saber un poco cuáles eran esas políticas más a largo plazo y qué impacto podían tener sobre países en desarrollo temas de corrupción de integridad temas de fiscalidad incluso ya de fiscalidad internacional esas estrategias a veces un poco que rozan la ilegalidad es decir que no era no era lo habitual el que los mercados financieros se preocuparan por estos temas era la excepción era lo que entonces se llamaba inversión ética nosotros en economistas hemos pasado por diferentes denominaciones en el área luego inversión responsable socialmente responsable luego la palabra socialmente a veces insisto se liga a la solidaridad y para evitar ese problema pues quitábamos y poníamos responsable solo en fin que no ayudaba por esa visión cortoplacista del capital y bueno también compartíamos la visión de que no podía ser solo voluntaria que la empresa en solitario no podía abordar este tema si no había un impulso una coherencia en las políticas públicas hacia ello y ahí tuvimos la ocasión de conocernos Ramón cuando fuimos ahí al parlamento a contaros estas historias y tener la receptividad creo que fuiste tú el que presidiste aquella comisión parlamentaria ya no sé ni qué año pero debe ser 2004 2005 por ahí en la que hubo mucha unanimidad quiero decir que en los principios en los valores todos los partidos se ponían de acuerdo es verdad que luego a la hora de llevarlo a la práctica era complicado estoy haciendo un poquito de historia en esta primera etapa en la que coincidí con José Ángel y con Ramón también pero la como digo tenemos una situación diferente ahora afortunadamente hemos dado un vuelco como suele ocurrir la urgencia climática los problemas de desabastecimiento que estamos viendo ahora con cadenas de suministro tan largas que no controlas y que te impide casi vivir y atender las necesidades primarias problemas ligados a negocios que son claves para la vida de las personas como es la luz la energía como son las finanzas el poder disponer de unos servicios financieros independientemente de la edad que tengas accesibles que no te engañen que puedas bueno disfrutar del acceso a un producto de crédito para poder emprender y poder salir de una situación difícil bueno afortunadamente digo que la regulación hoy en día ha cambiado ahora ya se exige más transparencia a las empresas en el 2014 ya se aprobó una directiva en ese sentido yo creo que también la incidencia de algunos partidos en este caso también Ramón ha tenido la experiencia en el Parlamento Europeo de ver todo ese proceso luego nos podrá comentar la incidencia que han hecho ONGs como economistas a través de plataformas como el Observatorio u otras en las que en red con otras alianzas la europea la coalición europea a la que pertenecemos o incluso con alianzas en países de América Latina se ha ido bueno pues metiendo en el debate público en las políticas públicas la necesidad de que primero se rinda cuentas de lo que se hace para saber como ciudadanos que se está haciendo y como accionistas con nuestro dinero segundo para que los gobernantes puedan conocer las actuaciones de las empresas que están bajo su supervisión en el sentido jurídico al final esto de los derechos humanos como están globalizadas al final existe un tribunal por ahí pero no sabemos muy bien de quién es responsabilidad entonces estos temas que son difíciles de abordar pues han ido entrando en la agenda política y pues ahí hoy en día hace dos años unos meses una propuesta sobre gobierno corporativo sostenible es decir ya está en la agenda de los consejos de administración un proyecto directiva de diligencia de vida en termos de derechos humanos y de medio ambiente está como digo la exigencia por parte de las empresas no solo las grandes sino también más pequeñas de reportar y trasladar información sobre qué están haciendo en materia social ambiental y de buena gobernanza está la directiva de hace poquito también sobre fomento de la implicación de los accionistas a largo plazo y todo con esa visión de esa doble materialidad es decir esto no solo interesa a la sociedad obviamente que las empresas se comporten adecuadamente sino que también interesa a la empresa porque financieramente hay unos riesgos que si no se gestionan dentro de poco puede perjudicar el valor de la compañía y en esa en esa línea hemos ido siguiendo trabajando no quiero extenderme mucho en estos temas más técnicos o bueno técnicos por decir alguna cosa de temas de contenido sí quería un poco pasar a una segunda etapa en la que coincidí con José Ángel que es cuando ya se pasa a la Fundación Microfinanzas BVA y ahí pone en marcha a través de una fundación bastante novedosa una forma de entender el negocio financiero más acercado a la gente que tiene menos recursos que son los famosos microcréditos las instituciones microfinancieras pues de nuevo ahí pudimos coincidir otra vez y pude ser testigo de nuevo de cómo a través de una institución no lucrativa que en este caso pertenecía a un banco pero que era independiente financieramente del banco puso en marcha junto con alguna otra persona un proyecto en el que de nuevo la buena gestión ha hecho que prosperara generó una red de instituciones microfinancieras en países de América Latina acercándose a quienes ya lo hacían bien detectando quienes eran las entidades que trabajaban bien sobre el terreno aliándose con ellos y ayudándoles a hacer un proceso de buen gobierno de mejora en la gestión de incorporar lo bueno que tiene también la gestión empresaria en el mundo de las instituciones más cercanas a lo no lucrativo o al tercer sector y de nuevo apostando por la formación ahí también tuvimos un acuerdo en la formación a través de la UNED y en eso pude colaborar con él tuvimos experiencias muy gratas por Perú por Colombia donde bueno pude de la mano de él y estoy súper agradecida pues conocer esas realidades y también quería poner de manifiesto esa experiencia y ahí entra un poco en lo que es lo que decía la RSC tiene que ver con el negocio en el caso del sector financiero que es en el que yo he trabajado desde el ámbito académico más él desde el ámbito de la práctica pues está claro que el acceso a un bien básico como es el crédito en su momento o a servicios de pago medios de pago pues son instrumentos de nuestra vida cotidiana entonces en ese sentido pues yo también he ido trabajando en las publicaciones que podéis ver si vais a Google Scholar pues podéis descargaros algunas que están en abierto otras ya sabéis que la universidad y el mundo académico empieza a estar ahora un poco el mundo de la investigación un poquito en abierto pero ahí hay un tinglao que tiene las editoriales tres o cuatro que hace que sea muy endogámico y que nos leamos nosotros a nosotros mismos pero bueno si alguno tiene interés me lo pide y se lo podemos hacer llegar algún artículo sobre estos temas de cómo afecta o cómo se puede trasladar estos conceptos de responsabilidad social a un negocio como el bancario que cómo medirlo ahí hemos tenido algunas colaboraciones con gente de economistas insisto economistas para mí fue mi inspirador en estos temas gracias a economistas yo descubrí esto y también ha sido inspirador a la hora de bueno de avanzar en el desarrollo de estos trabajos porque cuando uno está pegado al terreno es cuando detecta dónde están los problemas y cuando estás en los despachos leyendo pues no eres consciente ni muchísimo menos de lo que hay me estoy enrollando mucho Gloria tú me dices tres minutos tres minutos pues yo ahí cerraría mi etapa con José Ángel en la junta directiva de economistas y diría que cuando él tiene ya se libera del todo ya ni prejubilado ni fundación ni nada se desata se desata y dice aquí estoy yo y se viene arriba y entonces con esa libertad que él tiene con esa palabra con ese yo a veces digo yo no quiero ser un jubilado como tú porque estás todo el día pringao trabajando pero bueno en su etapa de madurez por decirlo así ha sido muchísimo más crítico de hecho la segunda parte es irresponsabilidad empresarial en los últimos años y ahí se ven los artículos y todo el trabajo que hacen economistas a través de dosieres que es obra de él de su buen hacer de su planificación de engancharnos a los que estamos ahí con él apoyando de enganchar autores súper buenos pues él no se ha cortado nada a la hora de denunciar de incidir de que esto tiene que cambiar que no vale con política ni con normativa esto no sirve ahora no se dirá el por qué o por qué no y un poco quería destacar esa faceta los que estáis aquí muchos le conocéis pero creo que yo sí envidio que con su edad que es un poco mayor que yo tenga esa juventud esa juventud y ese no tiene pudor a la hora de decir lo que piensa y cómo lo piensa y cómo lo dice entonces bueno siempre tiene que haber contrapeso gente con capacidad crítica de decirlo y eso es lo que también quería alabar aparte de que mi trabajo en economistas el tiempo que tuve esa función de presidencia gracias a José Ángel pudimos salir adelante muchas horas mucho trabajo y algún disgusto y algún que otro disgusto pero bueno aquí estamos los hemos superado y estamos más fortalecidos como siempre nada más yo en el tema de la inversión responsable volver a lo que decía antes hoy en día estamos en un momento para los que llevamos mucho tiempo trabajando sobre ISR inversión responsable finanzas sostenibles un poco alucinados diría yo con la avalancha de políticas normativas directivas las preocupaciones desde el Banco Central Europeo hasta la Asociación Española de la Banca y la Europea las entidades aseguradoras los inversores están todos viéndolas venir es decir con una normativa que les va a hacer cambiar su forma de entender el negocio bancario donde los riesgos sobre todo ambientales van a pesar mucho y van a tener que cambiar las carteras de inversión y de préstamo a hacer una economía más baja en carbono y eso exige también cambios pero sobre todo van a influir muchísimo en terceros en las empresas a las que van a están financiando y por las que están apostando entonces no me quiero enrollar mucho ahí si luego tenéis algún interés más para dar la palabra a Ramón y cerrar aquí diciendo que de nuevo gracias José Ángel por estar siempre ahí por tu capacidad de trabajo y por tu ilusión sobre todo pues después de todo este recorrido que nos ha hecho Marta yo creo que nos ha llevado de la mano hasta hoy vamos a aterrizar en este momento un poquito más con la con la aportación de Ramón que nos dirá pues otra posible vía de superar las debilidades de la responsabilidad social voluntaria en concreto la necesidad de una legislación más severa en materia de derechos humanos pues adelante muy bien pues muchas gracias Gloria y también para mí es un placer estar aquí con todos vosotros si me permitís el tuteo pero sobre todo con mi amigo José Ángel a quien le acompaño con muchísimo gusto en este acto digamos de emoción porque presentar un libro siempre es una cosa importante y por supuesto con Marta que es también buena amiga y la verdad es que ella ya ha contado bastante bien lo que fueron nuestros orígenes comunes realmente nos hemos conocido porque hemos compartido esta idea la conveniencia de aportar una renovación conceptual del ser de la empresa en el tiempo que vivimos y ciertamente en el año 2003 que fue cuando yo ya había presentado una proposición de ley a este respecto hicimos una una peña iba a decir pero más bien fue una piña porque peña hacen los chavales nosotros ya no no teníamos oportunidad de hacer una peña hicimos una piña junto a otros también buenos amigos que siguen siéndolo hoy Juanjo Almagro de Mafre entonces y con Alberto Andreu de Telefónica Isabel Roser bueno un grupo de siete o ocho no éramos muchos más que llegamos a hacer un manifiesto publicamos en los periódicos bueno teníamos la ilusión de tocar esta tecla que creíamos que era una tecla importante porque intentaba renovar el ser de la empresa en el siglo XXI en este mundo nuevo que ya empezaba a dar coces porque el siglo XXI ha dado muchas coces ya porque empezamos con las torres gemelas luego llegaron la crisis financiera luego la pandemia luego la guerra y realmente estamos cargando de historia este siglo XXI demasiada historia suelen decir bueno pues nos juntamos y la primera cosa que querría decir del autor porque obviamente hay que hablar de José Ángel es que a mí me ha producido tres tipos de sorpresas algunas se las ha citado las ha citado Marta la primera fue ciertamente el compromiso que en nombre de una empresa de un banco tan importante como era el BBVA él mostraba en favor de esta idea es decir que con las limitaciones que por cierto tenía y sufría al ser alto ejecutivo de un banco pero tocando a tecla de la empresa renovada de la cultura de la responsabilidad pues él era un hombre muy comprometido y esa fue digamos la primera sorpresa la segunda fue que siguiendo un poco la imagen bíblica de Paulo pues él se cayó del caballo y se dio una leche tremenda porque verdaderamente se cae del caballo con todas las de la ley y expresa con una rotundidad y una yo diría radicalidad me lo permites radicalidad no es malo lo que lo que lo que suele llamarse un poco lo que él llama la retórica comunicativa reputacional y a menudo puramente cosmética de la responsabilidad social son palabras suyas que vienen muy bien al caso porque ciertamente es un tema que nos trae de hecho en estos 20 años que llevamos cabalgando en esta historia pues hemos tenido todos miles de debates en los que estos puntos de vista se han puesto de manifiesto de manera muy honesta y creo que hoy nos trae también este debate y la tercera fue la tercera sorpresa fue descubrirte escribiendo cuando ya te zambulles como creo que tú mismo dices en la introducción en Economistas sin Fronteras realmente pues como dice Marta te desbocas y entonces aparece el José Ángel Rebelde que bueno yo diría casi soñador porque realmente empieza a dibujarnos el mundo que él quiere en este espacio del mundo de la empresa etc. bueno esto sobre él sobre sus sobre sus escritos también tres cosas porque escribe muy bien yo creo que tiene tres cualidades que a mí me parecen siempre en el ensayo me parecen claves una es muy sistemático él ordena muy bien las ideas y argumenta de manera muy ordenada sus planteamientos esta es la primera característica de un buen ensayo para mi gusto segundo es el rigor porque él documenta sus comentarios los tiene y lo que hace es enriquecerlos de manera que casi como si fuera un académico que no lo es pero casi como si lo fuera tiene un un soporte bibliográfico muy potente e incorpora autores muy adecuadamente a sus razonamientos y por último en tercer lugar es muy honesto porque tiene proposición es decir que no se limita a hacer una exposición más o menos argumentada sistemática y ordenada de posiciones encontradas sobre los debates no, no él se moja y hace proposiciones como luego veremos pues muy determinadas y esto me lleva al tema que nos trae aquí porque el título el papel que a mí me dieron para esto dice coloquio de la RSC a la democracia en la empresa entonces cabe interpretar este título como Gloria lo ha dicho inicialmente como un itinerario casi como un tránsito de lo que puede ser de la RSC a la democracia en la empresa entendiendo esta última como un estadio más perfecto o mucho más culminado más progresivo de la RSC pero también puede contemplarse el título repito como un antagonismo como una posición dicotómica de la RSC o la democracia en la empresa yo honradamente tengo que decir que no estoy con ninguno de los dos estoy más bien con la interpretación de que la empresa sostenible puede integrar también la democracia en la empresa y que esta es una parte de lo que llamaríamos una empresa excelente de lo que querríamos que fueran las empresas pero no porque la única culminación del tránsito de la RSC sea la democracia en la empresa porque tampoco sabemos muy bien que es esto luego él sí lo explica él tiene su modelo él habla de una empresa participada por los stakeholders en una empresa concebida casi como un bien público ese sería un poco el resumen pero yo creo que esto es muy teórico y no sabemos muy bien qué tipo de empresa es esa por tanto no cabe decir que la democracia en la empresa sea el final de un proceso sino que por el contrario la evolución que yo deseo de la responsabilidad social integra también una empresa democrática luego veríamos qué es una empresa democrática y esto esto liga con lo que es un poco mi móvil personal en relación con esta con esta idea porque es verdad que soy de las pocas personas que en el ámbito de la política en España ha trabajado o por lo menos de las primeras ha habido otros y por supuesto mucho más brillantes que yo pero en todo caso sí he estado muy comprometido con la idea de hecho presenté una proposición de ley en el año 2002 que ahora la he recuperado un poco precisamente preparando este debate y era una proposición de ley que ciertamente suscitaba el tema en España y ciertamente esto no se había producido hasta la fecha pero realmente quisiera explicaros por qué me voy yo a esto yo a esto llego porque realmente mi propia trayectoria personal siempre ha estado ligada con una aspiración de mejora en lo que llamaríamos las condiciones del mundo del trabajo y de la empresa mi propio origen personal yo era un aprendiz en una fábrica con 14 años y he trabajado como obrero y como ingeniero técnico en esa empresa durante 12 años y luego me hice abogado laboralista y me hice sindicalista y toda mi vida ha estado más o menos ligada a esto y en gran parte digamos esa reflexión primaria está en mi concepción también de la política y mi impresión era que la evolución de la conquista histórica de los trabajadores por un mundo mejor por una dignidad en el trabajo por una empresa más responsable etcétera esa historia que es de hace dos siglos de más de 200 años había chocado con una serie de imponderables muy complicados de superar y que a pesar de que la trayectoria histórica del movimiento obrero y de las conquistas para su dignidad habían sido siempre progresivas a finales del siglo XX habían topado con un mundo distinto que las estaban paralizando esta era mi concepción y yo vuelvo a la responsabilidad social o voy porque creo que ahí hay un clavo sobre el que seguir produciendo la ascensión de las viejas conquistas de las viejas banderas que siguen siendo viejas no siguen siendo banderas de hoy porque son prácticamente las mismas pero esa evolución que trajo el movimiento obrero organizado los sindicatos para llegar por ejemplo al derecho laboral como una rama del derecho esa evolución que explica la evolución desde la seguridad social inventada a principios del siglo XX maravilloso invento social no ha habido mejor hasta lo que es pues la negociación colectiva a lo largo de la segunda mitad del siglo XX desde la inspección de trabajo hasta las hasta las magistraturas o hasta las leyes mínimas toda esa evolución está chocando contra un mundo que ha cambiado y que en virtud a la globalización económica y financiera sobre todo globalización financiera la penetración de los fondos financieros en el capital la globalización productiva junto a lo que es claro lógicamente ya lo hemos dicho muchas veces la propia tecnología y su revolución o el imperio ideológico del neoliberalismo desde finales del siglo XX hasta prácticamente hasta ahora un poco toda esta cultura de más mercado más individuo más competencia más innovación y eso es más crecimiento frente a Estado etcétera todo ese dominio ideológico van generando un mundo en el que las conquistas de la dignidad laboral y de la justicia social se están bloqueando esta es mi impresión inclusive bueno lo sabemos porque la globalización produce dumping social y ese dumping ese dumping desestructura las clases medias incrementa la desigualdad en fin podríamos seguir poniendo lo que llamaríamos el cuadro sinóptico dramático que a finales del siglo XX principio de ese día del XXI se incrementa con una tecnología que incrementa la precariedad porque a diferencia de otras tecnologías a lo largo de la historia que siempre han mejorado condiciones laborales desde el motor eléctrico a la producción en cadena y no digamos a otras revoluciones tecnológicas esta la de ahora lo que hace es crear un sistema laboral particularmente empobrecido porque están creciendo los los working poor todo lo que es un poco toda la precariedad unida a internet y a las empresas a las plataformas en fin a lo que ya sabemos todos entonces mi 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 conclusión fue que la la responsabilidad social nos ofrecía una oportunidad para seguir trabajando por lo mismo yo quiero ser muy reivindicativo de esta idea yo sé que mucha gente no se ha incorporado a la RSC con esta misma motivación pero ciertamente era la de algunos y a mí incluso me da pena que desde un punto de vista ideológico la izquierda no haya abrazado con más interés lo que llamaríamos una cultura de la exigencia de la responsabilidad o de la sostenibilidad empresarial de una manera más más intensa sinceramente creo que hayamos perdido una oportunidad porque insisto este mundo que venía era un mundo que les hacía las empresas mucho más vulnerables mucho más susceptibles de una exigencia social que se venía manifestando en muchos aspectos en la sociedad porque las empresas son mucho más vulnerables que antes porque porque las demandas sociales les tocan en los aspectos medioambientales en sus impactos sociales en la creación de hábitats sociolaborales y entonces creíamos que había una sociedad que iba a acompañar esas viejas banderas esas viejas luchas y que nos iba a ayudar a ir avanzando en esa vieja ascensión por nuestras viejas banderas por nuestras viejas reivindicaciones insisto también las de hoy y claro es verdad el razonamiento de José Ángel finalmente cuando él cae del caballo y se desata pues en gran parte es verdad dice muchas cosas que son correctas pero la perspectiva histórica no nos permite que seamos tan perdóname digamos tan simplificadores entre el blanco y el negro yo aquí querría hacer una defensa de lo que para mí ya a mi edad es un poco una interpretación más histórica progresiva que nos permite ir viendo luces y sombras y por tanto reconociendo que sigue siendo un instrumento que no podemos despreciar porque ha producido efectos que a veces olvidamos dejadme que os ponga algunos ejemplos y con esto prácticamente termino por ejemplo la información no financiera cuando yo en la aquella subcomisión parlamentaria me entrevisté o cité al entonces secretario general de la COE llamado Jiménez Aguilar lo recuerdo perfectamente año 2005 2006 era el secretario general de la COE todavía vivía vivía a cuevas pues el que era el hombre de la COE llegó al parlamento y cuando le dijimos que nos gustaría que la RSC incorporara que las empresas grandes informaran de sus resultados no solamente financieros sino también me miró como las vacas al tren pero de qué me habla usted pero por qué si no me lo exige la ley hoy es ley hoy las empresas tienen que informar en el año 2014 hubo una directiva europea muy tarde se transpuso en España en el 2018 pero hoy las empresas tienen que informar punto y esto viene del cielo no esto no cae en el cielo esto cae porque ha habido una cultura que ha establecido estos principios y ha acabado construyendo una conquista legal que hay que incorporar también a nuestro a nuestro relato histórico de conquistas pongo más ejemplos las sucesivas reformas de los códigos de conducta corporativa me vais a decir bueno no los códigos de conducta perdón me la soplan bueno realmente los códigos de conducta han significado cuatro o cinco veces de incremento en las exigencias internas dentro de los consejos de administración en materia de transparencia pongamos en materia de igualdad de sexos porque quien nos iba a decir a nosotros hace quince años o diez o incluso cinco que los códigos de conducta iban a exigir un número de mujeres por consejo de administración porque cuando hicimos las cuotas en la política hubo muchísima discrepancia pero las cuotas se asentaron no hace falta que yo me explique pero quien nos decía que se podía imponer a las empresas cuantas personas o que tipo de personas por sexo en este caso tenían que integrar su consejo de administración oye es ley y esto cae del cielo no, no cae del cielo responde a una obviamente a una movilización social y a una cultura general pero se ha integrado en lo que llamaríamos el marco de referencia que tiene como apuntas para luego matizarme el marco de referencia que 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 se ha establecido en los códigos de conducta no más ejemplos la inclusión de la responsabilidad penal de las de las empresas oiga perdonen hasta el año 2010 las empresas eran irresponsables penalmente a quien se le ocurre decir que el código penal puede sancionar a una empresa yo mismo pensé que eso no era posible pero la cultura de la exigencia que surge en España y en toda Europa de la crisis financiera del 2008 y el 2009 crea una demanda de exigencia especialmente al mundo bancario por cierto por su responsabilidad en aquella crisis que acaba transformándose en que el código penal repito penal puede sancionar al consejo de administración y esto les acojona créanme es verdad que se han creado muchos compliance y lo hacen los gabinetes jurídicos lo sé lo sé pero no había compliance antes y ahora la hay y tienen que preocuparse y yo les aseguro que en muchas compañías el tipo de compliance cuando les llama por teléfono a los ejecutivos les asusta créanme y les asusta porque está el código penal detrás y eso es derivado de esta historia que estamos describiendo que repito tiene blancos y negros y muchas lagunas y tiene mucha razón José Ángel en muchas cosas pero no podemos olvidar cosas como las que estoy citando por ejemplo las sucesivas reformas legales en materia de igualdad de sexos de paternidad de igualdad en materia de conciliación en gran parte vienen de la negociación colectiva pero no solo también han ido formando parte de una información que las empresas cuando presentan sus ratios informativas tienen que contar de cuál es su comportamiento en materia de igualdad salarial por poner un ejemplo en sus nóminas claro todo esto es transparencia pero todo esto es exigencia y estas cosas se han incorporado a la realidad material del comportamiento empresarial porque ha habido una cultura que ha ido estableciendo la materialidad de esa información y de esa exigencia y de esas obligaciones la integración de la discapacidad en el mundo laboral yo sé que es marketing social o sea yo sé que hay muchos supermercados que han incorporado a los discapacitados o gasolineras que incorporan discapacitados porque son más baratos económicos salarialmente o porque quieren hacer propaganda pero si tenemos dos millones de personas con discapacidad en España con problemas fundamentales de integración laboral tenemos que rechazar que las empresas hagan esto por propaganda yo no me atrevo a decir que no lo hagan y esto es cultura es acción social solo son unos jetas sí pero han hecho esto bueno yo lo valoro los planes nacionales de derechos humanos lo he dicho antes son muy flojos el español en particular muy flojos pero de la cultura de los derechos humanos en las empresas que ha generado una cultura jurídica potentísima en Naciones Unidas en el informe Rai de los tres principios hasta unas negociaciones en el comité de derechos humanos de Ginebra sobre la posibilidad de que haya un convenio internacional a las leyes que ya existen en varios países y que en España debiera de haber pronto de debida diligencia para que las empresas elaboren sus planes de prevención de violación de derechos humanos en los países en los que operan oiga esto es responsabilidad social pura esto viene de todo lo que era esa cultura de demanda que fue ampliando sus fronteras en la cultura de la responsabilidad social las nuevas exigencias legales en materia de corrupción o en materia de fiscalidad lo ha dicho antes Marta la fiscalidad es una alarma social en todo el mundo y esa alarma social ¿quién la está concretando en la exigencia a las empresas de que informen country por country sobre su cultura fiscal con cada país? la responsabilidad social ya veremos cómo informan pero ¿cuándo habíamos pensado que las empresas tenían que explicar a la opinión pública y a los inversores y a los medios de comunicación cuál es su comportamiento fiscal en cada país? pues nunca esto se está haciendo ahora entonces en fin la taxonomía verde la taxonomía verde es una es una cultura obviamente es una es una conciencia social esto yo lo sé probablemente la más potente que existe desde el punto de vista de vertebración social en el mundo en materia medioambiental pero sin duda la manera en la que está concretándose ya en una taxonomía súper súper precisa que casi es un modelo regulatorio para el mundo entero sobre cómo tienen que ir las finanzas a lo que es o no es sostenible eso es una conquista justamente de toda esta cultura de la responsabilidad termino ni blanco ni negro yo sinceramente creo que ha habido mucho de lo que de lo que sabemos que no es sostenibilidad pero hay dos cosas que mi experiencia me ha me ha aportado una es que en el ámbito sociolaboral las leyes no mejor lo diré de otra manera en el ámbito sociolaboral el boletín oficial del estado no está en blanco tú no puedes escribir la ley e imponerla como si hablaras del derecho al aborto el derecho al aborto lo puedes regular es tu moral pública es tu mayoría parlamentaria es tu soberanía y la impones en una ley ahora bien en el ámbito sociolaboral hay que buscar el consenso y las prácticas las prácticas laborales excelentes configuran leyes futuras no al revés es muy difícil hacer una ley e imponerla yo he sido gobernante muchos años en el País Vasco en particular sobre estos temas yo hice un decreto por ejemplo para crear empleo con el tiempo sobrante con la reducción de jornada las horas extraordinarias en fin la sustitución de personas que estaban dando a luz y podían ser sustituidas hice un decreto con once medidas para crear empleo no tuvo ningún éxito porque los empresarios no lo aplicaron punto entonces en materia sociolaboral no se puede inventar no puedes escribir en el BOE lo que te gustaría tienes que construir en el BOE lo que has construido en la vida sociolaboral es igual que el Tratado Internacional de Derechos Humanos solo un acuerdo internacional hará que tengamos un acuerdo vinculante pero es muy difícil conseguirlo porque hay muchas contradicciones entre los países el único gran acuerdo internacional que ha sido un éxito es el acuerdo de París que ese sí ha convertido en compromiso de 195 países compromisos medioambientales en relación con el cambio climático eso es una gran conquista del multilateralismo pero un acuerdo un convenio que obligue a los países y a las empresas a ser responsables en su propio país de lo que hagan en otros etcétera etcétera va a costar un huevo y eso quiere decir que no hay que intentarlo no eso quiere decir que estas peleas que estas luchas que estas conquistas son muy complicadas yo por eso creo y ahora sí que termino José Ángel que yo por eso sí creo que tu propuesta la propuesta que configura la empresa como una especie de bien público en el que muchos stakeholders tienen derecho a participar y a gobernarla es utópica y no dejo que ustedes juzguen si la utopía es una crítica o es un elogio no es un elogio sabemos que todo camina todo se construye porque hay referencias porque hay banderas porque queremos llegar a pero ciertamente no es casualidad que tú hayas titulado en tu propio libro hayas buscado una frase y con esto sí que acabo con la que introduces tu libro que dice Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales los días mejores dijo señalando con su bastón el horizonte están aún tan lejos que seguramente ni usted ni yo los veremos la reforma será lenta porque el mal es grave y profundo y sólo se ha de curar trabajándose a sí mismo él mismo reconoce que esto va para largo pero sí quiero decirte José Ángel que si es verdad que escribir en España ensayo es un dolor yo tengo algunas experiencias y francamente el esfuerzo que se hace por escribir ideas o por humildes que éstas sean no tiene el merecimiento y el reconocimiento que merecen aunque tú te preguntes en tu introducción si merecía la pena hacer este libro déjame que te diga que sí que ha merecido la pena gracias bueno pues en este camino que decíamos al principio que vamos haciendo llegamos ya a la última etapa del camino y José Ángel ahora nos contará pues esta necesidad que ha ido saliendo durante todo el coloquio de legislación obligatoria sobre sistemas de gobernanza empresarial participativos como vía necesaria para avanzar hacia grandes empresas más responsables muy bien pues bueno muchas muy buenas tardes ante todo yo quería Gloria empezar por una pequeña lista de agradecimientos que me parece obligada en primer lugar a ti por las amabilísimas palabras de presentación desde luego que también a todas vosotras y a todos vosotros por vuestra asistencia es una asistencia pequeña pero como estamos entre economistas sabemos valorar los recursos escasos doblemente entonces vale todavía más muchísimas gracias también pues a mi queridísima gente de Economistas sin Fronteras por la organización de este acto que a mí me consta absolutamente que es un acto organizado mucho más por afecto que por la en fin muy discutible valía de este libro y eso no es falsa modestia como a veces me dice Marta en absoluto es que a mí los años me han enseñado porque tengo bastantes más que Marta los años me han enseñado que en muchas ocasiones pues importa mucho más despertar afectos en fin que la vana pretensión de generar grandes ideas que en todo caso no están a mi alcance y por supuesto finalmente pues muchísimas gracias a Marta y a Ramón por vuestra compañía en esta mesa por su generosidad para conmigo son dos personas ya lo habéis visto por lo que han dicho pero son dos personas a las que yo aprecio mucho a las que admiro un montón y que han sido para mí pues en muchos aspectos verdaderos maestros y eso pese a la juventud de Marta que es realmente mucho más joven que yo bueno y qué difícil es hablar después de de que hablen dos oradores tan excelentes yo voy a intentar hacerlo retomando una idea que estaba muy presente en las dos intervenciones quizá todavía más en la de Ramón y es bueno pues en mi opinión la insuficiencia muy clara que tiene la concepción simplemente voluntaria de la RSC que es la concepción que le gusta a las grandes empresas por supuesto que se han conseguido grandes avances pero se han conseguido en buena medida porque se ha sabido exigir legalmente entre otras y socialmente lo que para las empresas quiere ser únicamente voluntario y por lo tanto a su libre albedrío porque a mí me parece que esta concepción simplemente voluntaria es absolutamente incapaz de mover a las grandes empresas que son a las que yo me voy a referir únicamente es absolutamente incapaz de moverles hacia comportamientos en fin mínimamente responsables de verdad con una responsabilidad social mínimamente consistente y seria en buena medida porque tú también lo comentabas en parte Ramón es decir el contexto en el que actúan las grandes empresas y muy especialmente las grandes sociedades anónimas cotizadas pues es que ese contexto hace muy difícil que no se vean absolutamente obligadas a perseguir permanentemente el máximo beneficio y que en ese sentido tengan capacidad para en las cuestiones importantes en las cuestiones que no son importantes se puede ser muy responsable pero que tengan capacidad en las cuestiones importantes para supeditar los resultados inmediatos a las presuntas ventajas teóricas que a la larga pues puede comportar un comportamiento plenamente responsable porque es que el ecosistema en el que vive la gran empresa lo impide porque por una parte la competencia y la competencia global pues es que verdaderamente es muy agobiante y por otra parte también me parece que lo mencionabais los dos es que cada vez hay ámbitos del mercado que condicionan cada vez más el comportamiento de las grandes empresas sobre todo ámbitos del sector financiero los mercados de capitales los grandes fondos de inversión que es que están cada vez más presionando durísimamente a las empresas en favor del cortoplacismo más intenso y en esa medida pues incentivando comportamientos muy poco responsables porque son los comportamientos que genera el corto plazo y peor aún penalizando las estrategias más responsables y penalizándolas a veces muy duramente y en ese sentido pues claro frente a la pura voluntariedad pues evidentemente yo creo que hace falta otras aproximaciones y desde luego que en ese sentido pues muy especialmente y no es la única pero hace falta muy especialmente pues una regulación pública y un control público mucho más exigentes que por sí solo no van a resolver las cosas pero que son imprescindibles lo que pasa es que a mí me parece que yo sé en lo que querría insistir hoy que esa regulación pública mucho más exigente no solo hace falta en la actividad comercial y productiva de las empresas en sus impactos externos en sus relaciones laborales que son los ámbitos más estudiados sino que también es imprescindible en la estructura interna de las grandes empresas es decir imponiendo una reforma legal que obligue pues a abrir los sistemas de gobierno corporativo los órganos de gobierno los consejos de administración que obligue a abrirlos a la representación de colectivos que son esenciales en la vida de las empresas colectivos adicionales a los accionistas mayoritarios y a los altos directivos que son su servidumbre es decir una reforma legal que obligue a avanzar pues hacia sistemas de gobierno más participativos más plurales o si no os parece mal el calificativo que a mí me gusta más democráticos porque a mí me parece que la la forma jurídica actual de los sistemas de gobierno de las grandes empresas como ha dicho algún autor es que verdaderamente institucionaliza la irresponsabilidad empresarial y en esa medida por qué los sistemas de gobierno más participativos pueden ayudar como mínimo pues a mitigar un poco esa irresponsabilidad porque a mí me parece que en fin y coincido con mucha gente en este sentido que este tipo de gobierno más participativo implicaría automáticamente una por lo menos una notable reorientación de las estrategias de las grandes empresas que se verían obligadas a no perseguir únicamente el beneficio de los accionistas sino que automáticamente se verían obligadas a tratar por lo menos en alguna medida a distribuir de forma más equilibrada el valor que generan entre todos los partícipes esenciales en la actividad y entre todas las partes afectadas más claramente por su actividad porque esos grupos de interés es que estarían formando parte de los órganos de gobierno y en esa medida estarían participando de las decisiones fundamentales y eso en sí mismo ya es algo importante y es en sí mismo responsable socialmente es decir beneficiaría claramente a todos esos colectivos que son muy amplios empleados clientes proveedores distribuidores comunidades locales aunque fuese de una forma paulatina lenta progresiva pero es que además en sí mismo ese tipo de gobierno más participativo yo creo que conduciría inevitablemente casi de forma automática por lo menos a un cierto respeto mayor por el conjunto de la sociedad y esto es algo que yo creo que reconoce pues en fin muchos expertos nada críticos con el sistema dominante y que incluso recomiendan a título voluntario y hace muchos años que muchos expertos vienen recomendando a las grandes empresas que introduzcan estos sistemas de participación de los stakeholders de los grupos de interés en el gobierno de las empresas lo que pasa es que a muchos nos parece que también en este terreno la voluntariedad es algo absolutamente insuficiente y que hace falta de nuevo una legislación que obligue y que obligue severamente aunque no va este solo con la obligación pero es imprescindible que obligue severamente a avanzar en este terreno y por supuesto esto no es una novedad es algo es algo ya muy viejo es que incluso en España no es nada nuevo es que estamos ante un precepto solo limitado al mundo del trabajo pero estamos ante un precepto de nuestra constitución que obliga a la participación de los trabajadores en el gobierno de las empresas un precepto que nunca se ha cumplido y que solo se intentó desarrollar pues allá por 2002 con una proposición de ley que precisamente presentó Ramón y que lamentablemente quedó varada en los entresijos de la política como suele suceder y que es una iniciativa que por fortuna pues parece que quiere retomar en un sentido parecido la actual ministra de trabajo a la que deseamos más suerte en esta iniciativa y por supuesto no es nada nuevo en el contexto europeo es que hay muchos países yo diría que en sentido estricto al menos 13 países que tienen solo referido al mundo del trabajo pero que tienen legislaciones que obliguen a la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas desde luego legislaciones muy moderadas demasiado moderadas que desde luego no han cambiado radicalmente el carácter de las empresas las empresas europeas siguen siendo empresas plenamente brutalmente capitalistas pero algo han mejorado y además han demostrado algo que a mí me parece que es muy importante han demostrado que este tipo de participación de los trabajadores en los órganos de gobierno pues no ha conducido al desastre y no se han desmoronado las empresas europeas muy al contrario evidencian niveles de competitividad y de eficiencia que no son peores que los de muchas de nuestras empresas desde luego y ahí están las empresas en fin alemanas suecas finlandesas noruegas danesas holandesas francesas países en los que hay legislación obligatoria y por otra parte pues es que también yo creo que cada vez más expertos académicos pues reconocen que una reforma mucho más ambiciosa más profunda más plural del gobierno de las empresas una reforma democratizante pues es que es algo que es absolutamente razonable y justo tanto en términos jurídicos como económicos y es algo en lo que me gustaría detener en un instante porque ciertamente el pensamiento dominante y muy especialmente la literatura académica ortodoxa más influyente pues es que viene defendiendo lo contrario ardorosamente desde hace muchos años al menos desde los años 70 tratando de justificar por vías a veces civilínamente sofisticadas y con alto nivel de matematización pues viene tratando de justificar la necesidad de concederle el monopolio del gobierno corporativo a los accionistas básicamente a través de dos argumentos un primer argumento quizás seguramente en términos económicos más rudimentario pero que está inmensamente extendido y que es casi parte del sentido común de nuestro tiempo pues es el argumento de la propiedad es que dicen oiga es que los accionistas son los dueños de las empresas y por lo tanto tienen todo el derecho del mundo pues a gobernarlas en exclusividad de acuerdo con sus intereses y más aún hacer con ellas prácticamente lo que quieran porque son sus dueños claro frente a esto hay o complementando esto más bien hay otro argumento más sutil que es el de una corriente de pensamiento económico enormemente prestigiosa muy avalada por todos los poderes económicos con varios premios Nobel en su haber con un altísimo nivel de formalización y de sofisticación que se ha dado cuenta ya hace mucho tiempo de que el argumento de la propiedad es un argumento muy discutible en términos económicos y jurídicos pero por distintas vías y con distintas teorías pero viene a concluir que bueno es que da lo mismo porque al final aunque los accionistas no sean los dueños de las empresas pues resulta que desempeñan una función económica en las empresas tan crucial tan diferencial tan básica que es que se convierten automáticamente en actores excepcionales y esenciales en la vida de las empresas y por lo tanto actores que necesitan una protección mucho mayor que los restantes partícipes fundamentalmente por tres razones que en fin exigiría una explicación mucho más detallada que aquí no podemos entrar ¿no? y que sintetizo y que sobre la que si queréis pues podemos charlar en el coloquio es que dice toda esta corriente de pensamiento resulta que los accionistas son los actores empresariales los partícipes en la vida de la empresa que realizan las inversiones específicas cruciales fundamentales inversiones específicas son aquellas tan especializadas en la actividad concreta de la empresa que están realmente en la base de su diferenciación frente a la competencia y en la base de la competitividad empresarial resulta que los accionistas además son esos unos actores los actores que tienen los contratos más incompletos de todos los partícipes en la empresa contratos incompletos son los que no cubren todas las eventualidades que pueden surgir a lo largo de la vida del contrato y ciertamente los contratos de los accionistas son muy incompletos ni siquiera garantizan cuál va a ser su retribución pueden ganar mucho o pueden perder mucho con su participación en la empresa y finalmente es que los accionistas son los actores empresariales que asumen lo que se llaman los riesgos residuales o los riesgos residuales más importantes los que se derivan del mal funcionamiento de la empresa y en definitiva de la quiebra como sabéis pues cuando una empresa quiebra los accionistas son los últimos que tenemos en la lista de acreedores que pueden tratar de cobrar algo si es que queda algo de valor en la empresa después de la quiebra y en definitiva por estas tres circunstancias pues resulta que los accionistas pese a es decir aunque fuesen potentados económicamente tremendos pues resulta que tienen una posición de mayor debilidad contractual de menor protección contractual que los restantes partícipes tienen una posición de mucho mayor riesgo de mucha mayor incertidumbre y de mucha mayor vulnerabilidad que los restantes partícipes en la empresa el accionista más potentado de una gran transnacional pues tiene una posición de garantía contractual menor que la del último de los empleados contratados y por eso añade esta corriente de pensamiento pues es que como resulta que son actores fundamentales en la creación de las empresas en su actividad en su eficiencia es que hay que fomentar al máximo posible su participación su aportación de capital y para eso es imprescindible proteger todo lo posible diferencialmente sus intereses porque tienen unos contratos que les protegen menos legalmente que los restantes partícipes y cual es el instrumento para darles esa protección excepcional pues concederles el monopolio del gobierno de la empresa es decir concederles eso que se ha llamado la soberanía accionarial y eso como sabéis es el dogma sagrado es el evangelio que domina absolutamente en todo el pensamiento académico que importa que influye en todas las universidades y escuelas de negocio que se precien en la práctica empresarial en el mundo de las finanzas lo que sucede es que es un panorama en el que cada vez hay más grietas y grietas cada vez más fuertes y cada vez más claras es que hay toda una corriente de pensamiento crítico que ya desde hace bastante tiempo y muy especialmente desde finales de los años 90 y que se ha intensificado con la crisis de 2008 de forma muy razonable pues es que viene cuestionando radicalmente estos criterios cada vez con más firmeza cada vez con más consistencia y cada vez con más influencia aunque sea minoritario una corriente que cuestiona radicalmente estos dos argumentos el de la propiedad y el de la excepcionalidad de los accionistas el de la propiedad porque en línea con lo que opinan muchos juristas del máximo prestigio pues opinan que salvo en las empresas de carácter personal que en España son los empresarios autónomos en todas las restantes empresas societarias pues es absolutamente falso que los accionistas sean los dueños son únicamente propietarios de sus acciones y esto genera derechos muy importantes pero de ninguna forma comporta ni la propiedad de la empresa ni la propiedad de ningún activo ni siquiera fijaos la propiedad del capital accionario que han aportado porque en el momento de formalizar la aportación de capital pues han vendido ese capital como por un plato de lentejas hizo esa U lo han vendido por las acciones que han recibido de forma tal que como sabéis si un accionista grande o pequeño quiere abandonar una empresa societaria sobre todo una sociedad anónima cotizada pues no tiene sentido que pretenda que la empresa le devuelva su capital lo único que puede hacer es vender sus acciones ganando o perdiendo lo que corresponda y es que en definitiva pues los accionistas son partícipes esenciales en la vida de la empresa pero de ninguna forma son la empresa ni de ninguna forma son los dueños de la empresa son simples proveedores de capital y además en muchos casos ni siquiera son proveedores netos de capital y además es que tienen una característica diferencial pues muy importante y es que son proveedores de capital con responsabilidad limitada con responsabilidad muy limitada y el concepto de responsabilidad limitada de no tener que asumir con su patrimonio todos los riesgos que asume la empresa es que el concepto de responsabilidad limitada matiza poderosísimamente incluso contradice al concepto de propiedad en sentido estricto no hay propiedad plena sin responsabilidad plena y en segundo lugar es que esta corriente crítica cuestiona radicalmente también pues el argumento de que los accionistas son esos actores excepcionales que son los únicos que realizan inversiones específicas importantes que tienen los contratos más incompletos que asumen riesgos residuales es que hay muchos otros partícipes en la empresa y muy especialmente los trabajadores que evidentemente es decir comparten esas características claro que los trabajadores asumen riesgo y tienen debilidad en su capacidad de negociación y tienen una enorme incertidumbre y tienen una inmensa debilidad pese a todo lo que diga la teoría de los contratos incompletos y en esa medida pues a lo que viene a concluir esta corriente de pensamiento en fin a la que yo pues humildemente me sumo es que en la empresa de carácter societario no es verdad que los accionistas sean los dueños no es verdad tampoco que tengan una especial legitimidad económica derivada de su función en la empresa que justifique que puedan gobernarla en exclusividad al contrario debería ser gobernada en pura teoría al menos y es importante defender la buena teoría frente a las falsedades que nos están vendiendo desde hace mucho tiempo el pensamiento más ortodoxo es que en pura teoría debería ser gobernada ciertamente por todos esos actores que comparten esas tres características con los accionistas y ¿quiénes son esos actores? pues básicamente pues todos aquellos colectivos actores que están invirtiendo capitales fundamentales para la actividad de la empresa invirtiendo capitales de forma sistemática capitales monetarios o extramonetarios que pueden ser tan importantes o más como el capital accionarial es decir todos esos colectivos que están aportando recursos que son absolutamente decisivos para el funcionamiento de la empresa ¿y quiénes son esos colectivos? pues en primer lugar desde luego los trabajadores y trabajadoras pero también colectivos como los proveedores y distribuidores estructurales permanentes muy especialmente los que están encadenados en la cadena de valor de las grandes empresas que como sabéis dependen absolutamente en muchos casos de las decisiones de las grandes empresas colectivos como determinados clientes particulares o empresariales que en su vida o en su actividad económica pues dependen decisivamente del suministro de grandes empresas suministros para que no es fácil encontrar alternativa que tienen un coste de salida dicen los economistas fuerte y que en esa medida dependen también poderosísimamente de las grandes empresas y están muy subordinados a ellas pero también actores como las administraciones públicas que puedan estar facilitando sistemáticamente ayudas importantes para la actividad de la empresa a través de subvenciones desgrabaciones fiscales realización de obras de infraestructura que son esenciales para el funcionamiento de la empresa realización de inversiones por ejemplo en investigación o en educación que puedan ser fundamentales después para los procesos de innovación tecnológica de las grandes empresas como viene defendiendo desde hace mucho tiempo con enorme lucidez Mariana Machucato por ejemplo y desde luego que también están aportando capital fundamental pues todas aquellas comunidades y colectivos que soportan sistemáticamente los efectos sociales y ambientales más importantes que generan las empresas que soportan esas externalidades negativas que generan las empresas que por definición se soportan gratuitamente o nunca son compensadas adecuadamente si no no serían externalidades y que en esa medida pues están contribuyendo sistemáticamente a reducir los costes de producción de las empresas y en esa medida están contribuyendo y a veces decisivamente al beneficio de las empresas pero de todos ellos sin duda a mí me parece que el colectivo principal es el de los trabajadores y trabajadoras que no es un grupo de interés más como los restantes no es una parte interesada más sino que yo creo que es junto a los accionistas ciertamente una de las dos partes constitutivas esenciales de la empresa en la medida en que la entidad societaria es decir la sociedad mercantil creada por los accionistas sea sociedad limitada o sea anónima pues sólo empieza a funcionar en la medida que empieza a contratar trabajo sólo en esa medida empieza a realizar actividad empresarial es decir sólo el factor trabajo sólo la participación del trabajo dota a la entidad societaria del carácter de actividad empresarial y algunos juristas dicen que sólo entonces la entidad societaria tiene en sentido estricto el carácter de empresa hasta entonces es otra cosa claro y por otra parte es una participación del factor trabajo que además en nuestro tiempo cada vez es más importante frente al puro capital accionarial de la mano de la importancia creciente que tienen los activos intangibles que como sabéis están en muchas ocasiones muy estrechamente vinculados al capital humano a la calidad del capital humano conocimiento creatividad capacidad innovación capital relacional todos esos factores que están en la base de las estrategias de competitividad más avanzada en nuestro tiempo claro esto es puramente teórico sin duda pero yo creo que hace falta defender una buena teoría frente insisto a las falsedades que nos han estado vendiendo y de las que nos han estado convenciendo sistemáticamente el pensamiento más conservador porque no es cierto lo que nos han estado vendiendo yo creo que esta teoría es mejor y es más cierta y más relevante y desde luego en este sentido estamos ante una concepción del gobierno corporativo que se base en una idea de empresa que es radicalmente distinta a la idea que tiene la teoría convencional y la actitud convencional una idea que entiende a la empresa tú antes lo comentabas Ramón como una entidad eminentemente colectiva como una entidad eminentemente social casi dicen muchos autores como un bien común como una entidad desde luego que no es una simple mercancía que se compra y que se vende que no es una propiedad de nadie y que desde luego no es una simple agrupación de capital accionarial es otra cosa mucho más compleja formada por mucha otra gente claro y en esta perspectiva y con esto voy a ir terminando perdón en esta perspectiva de la empresa como una entidad eminentemente social y que por lo tanto en pura teoría debería ser gobernada socialmente pues estamos ante una concepción del gobierno corporativo diametralmente distinta a la convencional el gobierno corporativo dejaría de ser ese instrumento de poder de los accionistas mayoritarios con lo que hacen y deshacen a su gusto en la empresa para convertirse pues en un sistema a través del cual se incentiva la participación se garantiza los intereses se fomenta el compromiso de todos los partícipes que son esenciales en la vida de la empresa y además se busca para todos ellos pues la remuneración más equilibrada y más justa y aquí nos topamos de nuevo con la idea con la idea de la RSC voluntaria porque dice mucha gente y sé por supuesto Marta y Ramón que no es lo que defendéis pero dice mucha gente que esto es algo perfectamente conseguible desde la empresa convencional gobernada por los accionistas siempre que los accionistas estén imbuidos de esa filosofía de la RSC bueno desde luego siempre se pueden producir excepciones muy excepcionales pero en general el comportamiento de la empresa depende decisivamente de los intereses de quienes mandan en ella y si queremos que la empresa se comporte adecuadamente con toda la gente que contribuye colectivamente a su actividad y a su éxito pues tenemos que conseguir que esa gente además de los accionistas forme parte del sistema de gobierno porque si no nunca se conseguirá y en esta perspectiva desde luego pues el gobierno de la empresa dejaría de ser ese conciliábulo de accionistas mayoritarios y de los altos directivos que lo sirven para convertirse como quería fin otro teórico de la RSC Christopher Freeman en la cámara de compensación de los diferentes intereses de los diferentes partícipes que son esenciales en la vida de la empresa y en esa medida en algo muy importante también en el ámbito de construcción de un interés compartido que es el interés general de la empresa que trasciende a los diferentes intereses particulares y en la empresa de cualquier tipo siempre habrá diferencias de intereses y siempre habrá conflictos de intereses pero también es posible generar interés común también es posible generar un mínimo común denominador de intereses que yo creo que es el componente que más hay que cuidar primorosamente regar mimar con todo cuidado porque es un componente esencial para el éxito a largo plazo de la empresa y es un componente esencial para el carácter digamos positivo que puede tener la empresa con la sociedad y en esa medida pues y sí que termino con esto pues yo creo que cambia también la idea de responsabilidad social que dejaría de ser esa especie de filosofía de la que hay que convencer a los accionistas y a los altos directivos con el argumento un tanto sibilino de que pese a lo que parece es que les va a interesar a largo plazo porque a la larga fomenta la rentabilidad y el beneficio de la empresa que es ese argumento tan instrumental tan economicista que subyace pues en fin a todos los argumentos del egoísmo ilustrado y del business case que está detrás de la concepción de la RSC que tienen las grandes empresas o por lo menos que dicen tener la concepción que más les gustan las grandes empresas dejaría de ser eso para convertirse en algo mucho más sencillo mucho más simple casi una preocupación que surge autónomamente en la empresa en la medida en que se va consolidando ese mínimo como un denominador de intereses como una preocupación como un vector como una orientación de la empresa que crece se consolida se fortalece a medida que se va consolidando la capacidad de consenso en la empresa a medida que se va consolidando la democratización de la empresa es decir la RSC en este sentido pues sería una especie de componente derivado y casi inevitable y casi automático de la democracia en la empresa y esto sé que es una pura utopía pero yo creo que es una utopía que puede ayudarnos a avanzar hacia la construcción de empresas mejores yo creo que es una utopía por la que merece la pena pues esforzarse un poco y como yo creo que he hablado muchísimo más de la cuenta bueno estaban los tres muy preocupados con los tiempos pero yo creo que es la primera mesa en la que participo que no hay que decirles corta corta o sea que nada que porque ha sido muy generosa porque no sé pues ahora llega el turno de vuestra palabra todas las dudas inquietudes pues por ahí ya vemos una mano levantada que la formulen y la repetimos plantea la pregunta sobre la cogestión y la participación en la empresa y la necesidad de una ley que lo regule para hacerlo sostenible a largo plazo bueno yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo es algo que que he comentado y quería insistir en ese sentido en dos en dos ideas por una parte que eso es decir la coparticipación como en fin funciona en Alemania en Suecia en Noruega en Dinamarca en Francia es decir no va a solucionar todos los problemas que generan las empresas las empresas francesas y alemanas y suecas pues a veces hacen tantas barbaridades como las empresas de cualquier otro país y tenemos casos dramáticos el caso de Volkswagen con un consejo de coparticipación de los trabajadores en las que se compra determinados sindicalistas y se les bueno pues eso puede pasar pero yo creo que son empresas mejores es decir tienen algo que no tienen las empresas españolas tienen un poder compensador que no es omnímodo pero que es sensible mucho mayor que lo que tienen las empresas españolas y desde luego que pueden hacer barbaridades pero van a tener van a tenerlo más difícil y por otra parte algo que es muy importante es decir las empresas de estos países sobre todo donde más avanzado la coparticipación y yo creo que son sobre todo Alemania y Suecia me parece quizás Noruega es que la coparticipación en los órganos de gobierno consejos de vigilancia en Alemania consejos de administración en Suecia pues está permitiendo también un fortalecimiento mucho mayor de la presencia sindical y de la negociación sindical en la empresa de tal forma que esto está posibilitando pues eso una capacidad de control a en fin a los accionistas mayoritarios mucho mayor que la que tenemos aquí y a mí me parece que eso es bueno y que eso a mí me parece que ineludiblemente en la medida que tiene virtudes es que yo creo que ya se está planteando en muchos sitios en Volkswagen se está planteando es decir es que va a tener que conducir poquito a poco a una apertura mayor para que puedan participar también otros grupos de interés que son muy importantes también de otra forma seguramente con otra con otras medidas pero van a decir yo creo que son empresas más abiertas a una pluralidad mayor de lo que estamos aquí y en esa medida a mí me parece que es una iniciativa importantísima moderada socialdemócrata sin duda es decir no estamos revolucionando pero a mí me parece que es una de las vías de mejora más importantes para que mejoren las empresas en España pero tú Ramón sabes muchísimo más de eso no, no hay una reflexión porque en España hemos tenido modelos de empresas así con las cajas de ahorro sabéis que eran cogestionadas estaban la administración pública los promotores los clientes los empleados estaban dentro del consejo y a pesar de eso se ha permitido determinadas actuaciones en el negocio financiero de las cajas que les les bueno imitaron lo que hacía la banca privada y dejaron de ser lo que eran con el beneplácito de los trabajadores y de los clientes entonces la pregunta que yo me hago es somos democráticos quiero decir los accionistas tampoco ejercemos nuestro derecho de voto democráticamente nos interesa que nos den un rendimiento a final de año pero ni nos interesa votar ni cuando te llega el momento de votar hacemos nada pues ni como clientes lo que hacían las cajas como elegían a sus representantes entonces yo creo que ahí también tiene que haber mecanismos y yo comparto el modelo creo que tiene que haber más participación que tiene que haber voces que frenen eso pero que haya sistemas que eviten esas perversiones que al final yo también vivo en un mundo que es la universidad gobernado por los propios trabajadores donde los intereses sociales y de la sociedad no están presentes y mucho menos el de los estudiantes y las futuras generaciones al final buscamos nuestros propios intereses y lo digo así un poco pagínico que estaba grabado pero el modelo de gobierno plural que es ese es la antítesis de lo más democrático que pueda haber es decir en el buen sentido de la palabra entonces yo creo que sobre las cajas claro se podrían decir merecer una reflexión muy larga porque durante bastante tiempo funcionaron bastante bien también que empezaron a ganar cuota de mercado recientemente a los bancos y eso fue un elemento de peligro para las cajas pero además es que en un momento determinado pues yo creo que se cometió un error importantísimo seguramente por parte de todos esos sectores que estaban en el gobierno de las cajas y es que se permitió a las comunidades autónomas una preponderancia absoluta de tal forma que acabaron siendo ellos los gobernantes de las cajas los clientes pintaban poco y los elegían prácticamente creo yo pues en fin los gobiernos de las comunidades autónomas la única presencia efectiva yo creo que ha dado los sindicatos efectivamente en muchas fue un error pero no en todas no en todas en algunas fue terrible y en fin una corrupción como sabéis pero no en todas y en todo caso pues sucedió también una cosa que cuando sucedió cuando estalló la crisis financiera y la crisis de las cajas en la que las cajas se habían en fin metido en parte porque el gobierno el sistema de gobierno había degenerado y estaba controlado absolutamente por las comunidades autónomas pero cuando estalló la crisis es que los bancos vieron una oportunidad espléndida para cargársela entonces sí que ha habido algunas cajas que han seguido funcionando muy bien lamentablemente solo dos y muy pequeñitas pero funcionando espléndidamente y las entidades cooperativas de crédito son entidades democráticas y están funcionando muy bien claro con una limitación que es muy importante y es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar las entidades cooperativas están funcionando bien pero no tienen capacidad de crecimiento bueno pues es que a lo mejor es que eso no está mal es que a lo mejor el puro crecimiento la macro dimensión de las empresas acaba pervirtiéndolas y a lo mejor es bueno que haya factores que limiten su crecimiento y bueno habría que hablar mucho más yo tengo poco que aportar yo soy un poco pesimista sobre la cuestión creo que hay poca cultura práctica en España de la participación muy poca y mala con algunas experiencias muy malas el mundo sindical en Europa tiene una doble reflexión que no podemos olvidar a este respecto uno la pertenencia al consejo disminuye o incapacita la capacidad reivindicativa del mundo sindical forma parte de lo que llamaríamos lo ha dicho antes José Ángel de una cultura consensual de la vida de la empresa y por tanto la acción reivindicativa está muy sometida digamos a los intereses colectivos de la empresa se hacen capital para entendernos dicho un poco provocativamente y el sindicalismo pierde su esencia en la dialéctica antagónica que en el seno de la empresa tiene al participar en el consejo punto número uno y punto número dos la experiencia demuestra que la participación en los consejos no impide nunca que la empresa haga lo que quiera vale y por tanto la interpretación histórica del sindicalismo europeo que tiene esta cultura de participación es discutible pero en España no hay cultura la vía en el INI la presencia sindical en las empresas del INI hablo de los 80 y poco más y yo creo que esta no es una no va a ser una práctica fácil me preocupa más me preocupa todavía mucho más la falta de coparticipación que citaba el preguntante en los resultados económicos de las empresas o sea a mí me parece que es bastante penoso que no estemos avanzando nada 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 en que los trabajadores tienen que participar de muchas formas porque hay muchos mecanismos en los beneficios y en el capital y la economía digital debiera de ser una oportunidad y no lo está siendo ahí lo dejo sí solo una pequeña matización una matización un apunte a mí me parece que lo que ha dicho es absolutamente cierto por supuesto pero está cambiando la actitud de los sindicatos en España la actitud de UGT en parte y de comisiones está reorientándose muy claramente yo creo en favor de la participación sí sí puede ser vamos a ver vamos a ver que se anuncia a ese respecto ¿no? ¿unas preguntas? tenemos cinco minutos así que una última pregunta bueno muchas gracias a los escuchados escuchando la propuesta que haces que me gustaba mucho y de la vida y me parece como muy interesante muy utópica pero realmente tan loca en el pensado yo pensaba quizás o qué opinión nos merece a todas las de la mesa como pensar en un tipo de certificación participativa pública a nivel europeo en la que los diferentes grupos de interés puedan opinar de una manera auditada sobre este ámbito empresariales de los diferentes ámbitos empresariales de los trabajadores desde la ambiental desde diferentes empoderías bueno ahí en la RSC esa blanda que no le gusta a José Ángel ahí empezaban a hacerse entonces esos diálogos con los grupos de interés que hacen unos contrastes de opinión reflejan las demandas que ellos tienen en sus memorias esos reportes sobre los que luego tienen que dar cuenta esa es la teoría luego eso queda muy etéreo o sea al final no hay compromiso yo la poca experiencia que tuve también en algún consejo justo cuando después de salir la ley del código penal ese era un poco el propósito el buscar una especie de consejo asesor que hiciera como de más como auditor de alguna manera tú como empresa o como consejo de administración tienes unas responsabilidades tomas unas decisiones en función de lo que te dice y luego les das voz a un consejo asesor no tenían jurídicamente un peso porque la ley todavía no lo permite que te hiciera ese contraste de opinión incluso que auditara el informe de responsabilidad social es decir los propios trabajadores esa era la propuesta luego quedó un poco en agua de borrajas porque la entidad desapareció pero el propio sindicato era quien iba a dar fe era el auditor de que lo que se decía en ese informe sobre cuál era el comportamiento de la empresa era correcto o no quienes estaban dentro de la empresa era un mecanismo para hacer algo de esa coparticipación o cogestión no sé si sirve o no sirve pero en este caso era voluntario como iniciativa de la empresa pero sí que hay en varios países hay modelos de empresa que están un poco en esa línea es decir empresas de interés social o de compromiso social corporate benefit en Estados Unidos en California es decir hay determinados modelos de empresa digamos regulados públicamente regulados por la administración pública en los que la empresa se compromete digamos a unos niveles de responsabilidad social y de participación de los grupos de interés muy altos y se comprometen legalmente es decir voluntariamente perdona pero una vez que se comprometen voluntariamente tienen que firmarlo en estatutos y en esa medida empiezan a estar ya fiscalizados por sus grupos de interés y en algunos casos participadas democráticamente de tal forma que si no cumplen después con su compromiso es decir el Estado incluso las incentiva fiscalmente en California lo hace en Francia en Italia existe ese modelo en Bélgica muy minoritarios todavía pero en Estados Unidos en algunos casos ya son empresas que no son pymes y que no son simplemente entidades de la economía social y solidaria son empresas que buscan el beneficio pero que se comprometen legalmente en sus estatutos el Estado las incentiva pero el Estado las vigila y si no cumplen con sus compromisos y en esos compromisos está la auditoría de los grupos de interés pues es que las puede penalizar yo creo que es un modelo también de interés para las empresas que de verdad quieran ser socialmente responsables comprometete y asume las consecuencias pues si os parece cerramos aquí muchas gracias por vuestra presencia por vuestras intervenciones la palabra utopía se ha repetido en varias ocasiones y para cerrar pues propongo leer algo que apunta José Ángel en su artículo semillas de economía alternativa que fue publicado en 2018 por la fundación Ednor y al finalizar el artículo hablaba de un filósofo Michel Foucault y dice él que diferenciaba entre utopías y lo que él llamaba heterotopías las primeras las primeras son fenómenos por definición imaginarios inexistentes que no tienen lugar frente a ellas las segundas pensaba Foucault son casi utopías fenómenos realmente existentes que tienen lugar en momentos que pueden datarse y en lugares que pueden situarse en el mapa fenómenos efectivos que tienen consecuencias efectivas en la realidad que producen cambios prácticos y continuaba iniciativas que se convierten en momentos y espacios de acción real lugares y movimientos de aprendizaje colectivo de innovación de creatividad de resistencias de micro emancipaciones de reacciones en pequeña escala pero que pese a su reducida dimensión pueden tener un considerable potencial subversivo frente al orden económico establecido pues podríamos cerrar con esa reflexión muchas gracias gracias